Y entramos de lleno en el programa con las novedades económicas. Acaba de hablar el ministro de Economía, Luis Caputo. La ansiedad y la expectativa era enorme. Queríamos saber cuál sería el valor del dólar, qué medidas se iban a tomar. Esto no es un plan económico, el plan económico, sino que es un paquete urgente de medidas para neutralizar la crisis, así lo dijo el ministro Caputo. Vamos a analizarlas con un experto. Está con nosotros Ramiro Castiñeira, economista, director de la consultora Econométrica. Buenas noches, Ramiro. Un gusto hablar contigo. Gracias por atendernos. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Gracias, Ramiro, por atendernos. Bueno, ¿qué opinás del dólar a 800 como para romper el fuego? Porque hay bastante para hablar. A ver, lo que estamos viendo en la economía argentina es un sinceramiento de todos los precios reprimidos que deja el gobierno saliente. No es la primera vez que Argentina vivió con el último gobierno y principalmente todo lo que fue la era acá, una destrucción del sistema de precios de la economía. Una economía cuando destruye su sistema de precios hace que la economía se estanque, algo que vimos por algo Argentina no crece hace 13 años. Y en consecuencia es la necesidad de deliberar los precios para que dos cuestiones. Uno, permita al Estado ponerse en caja porque todo ese estancamiento económico el Estado lo intenta cubrir con gasto público y por lo tanto está siempre emitiendo dinero y generando mucha inflación. Y después, dos, del sector privado, si no la recuperación del sistema de precios, después veremos a qué nuevo valor, pero el nuevo sistema de precios, si son libres, va a permitir que el sector privado pueda trabajar porque a 3.50 no hay exportación que sea viable y a 3.50, si las exportaciones no son viables, tampoco son viables las importaciones porque no hay dólares para 3.50. Entonces, se termina esa... Eran tan pocas las exportaciones y tan pocas las importaciones que había una Argentina ventajita donde solo los amigos del poder conseguían las importaciones. Bueno, ahora con un dólar libre se va a ir a una situación de que ya no se necesita el WhatsApp del ministro o el burócrata de turno para poder importar. Ahora todos los argentinos van a tener derecho a importar. Por eso otra de las medidas es eliminar las iras. Entiendo, entiendo. Pero, ¿qué impacto tiene en la economía en general? Por ejemplo, la reducción de ministerios, la reducción de cargos jerárquicos, otra cosa que dijo el ministro, la suspensión de la pauta oficial, de publicidad oficial durante un año, ¿son cuestiones de mayor impacto simbólico que económico o realmente pesan? No, van pesando... Si uno mira nada más que lo que es el salario del subsecretario, quizá pesa poco, pero el subsecretario después maneja un presupuesto gigantesco empezando a revolver cheques por todos lados. Entonces, la eliminación del subsecretario, el secretario y el ministerio y todo su presupuesto es lo que permite el ahorro. Entonces, eso lleva a que si hay 150 menos subsecretarios, entonces hay 150 personas menos que están revolviendo cheques. Lo cual eso hace un ahorro en el gasto público. Así que, que se eliminen puestos burócratas mejor, porque hay menos gente poniendo prohibiciones al sector privado y menos gente revoleando cheques de plata que no es suya. Entonces, así que es buena noticia la reducción de los cargos públicos. ¿Cancelar los contratos y las incorporaciones del último año también pesa o es simbólico? No, todo pesa, todo pesa, porque Argentina es una Argentina corporativa, donde se usa el Estado para comprar voluntades. Entonces, acá lo que estamos viendo es la eliminación del empleo militante, que usualmente está escondido entre el buen empleado público. Entonces, se va a limpiar el empleo militante, el empleo público que sí se necesita en una economía. ¿Y vos creés que se va a poder decir esta persona es militante y la otra es un empleado...? Por supuesto, como cualquier empresa. ¿En el total del empleo público? Como cualquier empresa. ¿O van a caer justos por pecadores ahí? Mirá, para que tengas una idea, Walmart, que es la empresa privada más grande en el mundo, tiene 3,5 millones... Escuchaste bien lo que digo, ¿eh? 3,5 millones de empleados. ¿Vos te creés que alguno ahí no está trabajando o no está haciendo valer su trabajo? Bueno, Argentina tiene más o menos empleados públicos por 3,5 millones también. Pero ahora hay más o menos 600.000 personas, dentro de los tres escalofones de gobierno, que son directamente militantes. Y cualquiera que conoce la situación pública sabe que hay mucha gente que no trabaja. Mucho nioqui, mucho chocolate. Mucho chocolate. Entonces, mucho nioqui, mucho chocolate y así la ensalada de supermercados que podemos hacer. Entonces, ¿y por qué? Porque el Estado, el peronismo realmente, al comprar voluntades y al meter, como no genera empleo en el sector privado, intenta meter a todo el mundo en el sector público, así después los votan. Pero bueno, toda esa lógica de cómo se manejaba la Argentina se va a acabar, o por lo menos la intención de que se acabe, dado que si queremos crecer como un país, todas esas lógicas de países bananeros son contraproducentes contra el crecimiento, algo que se puso en evidencia después de que una Argentina, manejada por el kirchnerismo, hace 13 años que no crece. Y respecto de la obra pública, siempre hablamos de que la obra pública es un dinamizador del trabajo, un dinamizador de la economía. Cancelar la obra pública, entiendo que es la obra pública dependiente del Estado, y virar hacia un sistema donde el aporte privado sea el sustancial. ¿No va a dejar desabastecida a muchos sectores de la Argentina donde las obras por ahí no son rentables? En este momento la Argentina no tiene obras públicas de infraestructura relevantes. Bueno, las represas del sur, por ejemplo, la Néstor Kirchner y la Zepernik, que están tan objetadas desde lo ambiental. Así están, nunca arrancaron. Sí, pero hicieron un desastre ambiental ya ahí. Bueno, pero por eso no nos metamos en cada una en particular. Voy al punto conceptual de que Argentina tiene, del gasto público, el Estado argentino gasta 40 puntos del PBI, la obra pública es 1,5 del PBI. Dentro de esa 1,5 hay mucho cordón cuneta, nada más, y cortar el pasto de la ruta. Así que tampoco, cuando hablamos de inversión, tampoco, o sea, el Estado fue, la destrucción del Estado fue, es de tal magnitud que no te pintan ni los hospitales en este contexto. Entonces, hay mucha, se utiliza todo el sistema de la obra pública, nada más que para mucha corrupción. Entonces, acá es cambiar de raíz el sistema, porque si se intenta jugar con las mismas reglas, van a ganar lo mismo de siempre. Acá no es que no va a haber obra pública, sino que la obra pública ahora va a ser financiada del sector privado, porque la va a querer el sector privado. Entonces, es cambiar la lógica, que muchísimos países lo hacen, usualmente el presidente siempre ponía el ejemplo de la chilena, donde también está el videíto ese típico de donde está el auto yendo por la ruta faltada en Chile, llega a la Argentina y se mete en el empedrado. Bueno, fíjate que en el otro, en Chile, se hizo en el sistema privado. Entonces, no es que no va a haber obra pública, es otra forma de financiarlo, que evidentemente, a jugar por ese videíto, logra mejor el resultado. Bien, reducir los subsidios al transporte y a la energía. Este es un precio que vamos a pagar en el AMBA todos los ciudadanos, ¿no? Ya nos va a impactar directamente en nuestro bolsillo y de manera muy importante. Yo hoy miraba, por ejemplo, el aumento que ya tuvo AISA. Que cuadruplicó, quintuplicó en dos meses lo que se pagaba previamente. ¿Cuánto más subsidio le van a quitar al agua, a la energía eléctrica? Bueno, el transporte entiendo que está barato. El país tiene 200 años de historia. En su vida necesitó a la clase media un subsidio para que le paguen el boleto, el transporte a la luz. Esto fue del colapso del modelo económico, lleva a que el salario sea tan papérrimo que después el político te sostiene a dádivas. Dentro de esas dádivas no solo está el plan social, sino que la de las dádivas también llega de esta manera de, por ejemplo, en los subsidios, porque ya te digo, los salarios colapsaron a 300 dólares. O sea, un argentino dentro del modelo peronista terminamos cobrando 10 veces lo que cobra un cubano de salario promedio. Entonces, acá hay salir del modelo económico ese. Salir completamente. De los 80 hasta 1990, hasta los años 2000, la clase media argentina en su vida necesitó un subsidio para poder darse el boleto. Bueno, la idea es volver a ese sistema, a un sistema capitalista, privado, donde cada uno gana su dinero y que hay posibilidades para hacer negocios y que no solo los únicos que se van a quedar los negocios, como la economía va a ser libre, ya uno no va a necesitar ni la sira que te da algún burócrata ni el acceso al mercado cambiario que te lo prohíba el Banco Central. Acá se va a una economía capitalista, como siempre fue, y dejar de coquetear con el socialismo, donde el Estado te tiene que dar el cucharón de comida en la boca como si fueras un infante. Todo eso ya se acabó. El dólar a 800 ¿es un dólar que va a permitir a la industria argentina competir en el mundo? Mirá, es un dólar que es el precio de mercado, o por lo menos lo más cerca posible al precio de mercado. Así que es un dólar que le permite a la economía argentina tener un precio libre. Así como todos los precios tienen que ser libres, estamos saliendo de una cubanización que vivió la Argentina en las últimas dos décadas y estamos yendo a un sistema en donde las brechas entre el precio político y el precio de mercado se achican notariamente. Posiblemente un dólar a 800 logre llevar la brecha a cambiar a como máximo 30% porque van a dejar el impuesto país. Pero realmente es un avance a una situación para achicar todos los deterioros macroeconómicos que vivió y toda la cubanización que vivió Argentina con el kirchnerismo. Van a... Esa parte a mí no me quedó muy clara. Van a dejar el impuesto país y todos los demás impuestos que se cargaban a la compra de divisa o solo el impuesto país? No me quedó claro tampoco. Ah, no. No fue claro el ministro entonces. Si somos los dos lo que no los terminamos de entender. O sea que no sabemos cuál va a ser el valor del dólar turista, por ejemplo. Solo lo escucho una sola vez, cinco minutos, ¿no? Los detalles seguramente los estarán pasando en breve. Y tampoco podemos saber cuál va a ser el valor del dólar de lo que se compre con tarjeta en el exterior. Me parece que acá es mucho más conceptual y mucho más importante saber que Argentina está saliendo de un modelo económico que nos llevaba a una hiperinflación. Al margen de cuánto va a ser el dólar el dólar tarjeta o el dólar turista. Bueno. Es salir de toda esa esquema. Toda esa esquema nos llevaba a Cuba. Toda esa locura nos llevaba a una situación donde Argentina iba a terminar en una hiperinflación. Que al margen si se exageró, ¿no? El presidente cuando dijo 15.000. No hay duda de que acá le habían dejado plantado una hiperinflación. En consecuencia, Argentina está desarmando y estas son las primeras medidas de emergencia ante una situación que hay que salir completamente o por lo menos apagar la posibilidad de una hiperinflación. Seguramente lo que vamos a vivir los próximos meses es una aceleración inflacionaria producto del rodrigazo que también dejaron plantado. En consecuencia es desarmar todos estos conflictos que tiene la macroeconomía argentina que son gigantes. Entonces, lo que vamos a ver en este periodo es eso, evitar la hiperinflación. Gracias, Ramiro Castiñeira por habernos explicado todas las medidas de manera tan clara. Bueno, por favor, saludos. Hasta la próxima, adiós, un gusto. Chau, hasta luego.